Música Janine Sofía Regalado Ramírez, Presidenta del Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo Y hoy te quiero informar que iniciamos la campaña septiembre y octubre, mes del testamento Estamos invitando a que escuches estas cápsulas que han sido grabadas por los 124 notarios del Estado de Quintana Roo Y tú, ya hiciste tu testamento, no olvides hacerlo y estamos para servirte Ok, buenos días, soy la licenciada Marianela Peyrefit Ferreiro, notario público número 69 en la ciudad de Chetomal, Quintana Roo Lo que sí me ha pasado es, la gente que está ya muy enferma, sí me ha ocurrido que de verdad eso que dicen que se esperan para algo para fallecer De verdad, están conscientes, son capaces, saben en qué día viven todo Firman su testamento y sí me han avisado como a las 2, 3 horas o 4 horas que han fallecido Porque ya se sienten tranquilos de haber dejado en orden sus cosas Y eso es importante y no tienes que estar enfermo para hacer tu testamento Que simplemente a partir de que tienes mayoría de edad y puedes y tienes una propiedad Es importante que la dejes, la vida no la tenemos comprada Entonces es importante que dejemos todas las cosas en claro Para que nuestros familiares no se peleen